Raúl Ortega, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis Potosí a la presidencia municipal de Matehuala, sostuvo un encuentro con abogados del municipio, quienes en voz del licenciado Pascual de Jesús Ramírez, pidieron mejoras en infraestructura en el lugar donde laboran. Se han dado cuenta que no tenemos unas instalaciones que digamos dignas, pues nada, porque ni siquiera llegamos a baño para los abogados, menos para el público. Entonces, ojalá, yo estoy consciente que, por ejemplo, los espacios públicos o las áreas de donación siempre se construyen escuelas o se construyen otro tipo de obras, pero ya estaría bueno que una área de donación se destinara para hacer las instalaciones de los juzgados. Es más, por ahí también, yo creo que con el apoyo del gobernador, pudiera ser posible que en lo que es Betania se pudieran realizar ahí las instalaciones para que se hagan los juzgados y que ya en forma definitiva sea la ciudad judicial. Es una propuesta. Raúl Ortega se comprometió a darle solución a sus peticiones. Yo hago también ese compromiso, ¿verdad?, de hacer la gestión, de tener el asarcamiento con el proveedor judicial y en un momento dado brindar todas las facilidades para que tengamos un espacio digno de los abogados y acorde a, ¿verdad?, no que se renta una oficina y ahí más o menos se acomoda, sino acorde a lo que se necesita actualmente. A final y final de cuentas, si las cosas me favorecen, como quiera después estaremos por ahí litigando. Gracias, señor presidente. Podemos hacer grandes cosas. Sabemos que es otro poder, ¿verdad?, y de otro nivel. Es otra cosa el poder legislativo y otra cosa el poder judicial, pero hace falta que se escuche la voz de los abogados. Aquí estamos, Raúl. Yo creo que vamos a lograr grandes cosas contigo, estando gobernándonos a los matemáticas. Gracias. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.